La calidad de vida de la gente, que es el propósito de nuestra política, que la gente viva mejor en Baigorria. Y bueno, teniendo un río y una planta extraordinaria cerca, no podía ser que esto no ocurriese. Y acá el ingeniero Bonet cumplió su palabra, realmente nos da la posibilidad de que todos los vecinos no estén penando o teniendo que recurrir a técnicas de tanques suplementarios. Es realmente muy importante para vivir bien. ¿El Macloacas habló también con Bonet? Sí, nosotros ya estamos terminando todo el proyecto de la red domiciliaria. Falta que ellos llamen a licitación para la planta elevadora, pero yo calculo que los primeros meses del año que viene ya empezamos a trabajar. Las planimetrías, altimetrías, se terminaron ya. ¿Más o menos la obra el tiempo tiene o depende de la inversión, el monto? No, va a ser así, según lo ha hablado con el ingeniero Bonet. Todo lo que es red domiciliaria va a ser municipal y con materiales aportados, o sea, municipal, hablo del vecino, de la municipalidad, mano de obra, y los materiales aportados por ASA. ¿Cómo hizo Copelo con Capitán Bermuda? Es un sistema igual que se hizo en Cañá de Gómez también. Entonces eso ya está prometido y a veces uno tiene ciertas urgencias y no se dan con la necesidad de la gente. Pero bueno, esto, la obra de Cloacas, vos has sido testigo, tiene toda una gran historia en Granadero Baigorria. Nosotros participamos originalmente en el gobierno de Drigotti, después de una interrupción innecesaria, y bueno, todavía estamos luchando. Es otra de las patas de calidad de vida. Bueno, lo aprovecho, pasó Navidad, Año Nuevo, ¿cómo cierra el balance municipal? Bien, bien. Con servicios que se cumplen, con la ciudad ordenada, pagándole a los empleados en término. Bueno, la obra pública sigue su curso, que no es nada extraordinario, no vamos a bufanarnos, pero se va haciendo. Bueno, bien, yo estoy satisfecho. Siempre se puede hacer más. Desde el punto de vista mío creo que se puede hacer más. Pero bueno, las circunstancias del país en general no han sido buenas para nadie, tampoco para el municipio, si lo consideramos un individuo económico, ¿no? ¿El decreto de necesidad de urgencia o emergencia económica va en tal sentido? Exacto. Eso es para preservar y mantener el tipo de servicios que estamos teniendo, la continuidad de obra pública, y el ajuste lo pagaremos la política, que me parece que es bien, porque la política dentro de todo es lo que más se puede ajustar. Yo no puedo exigir si no doy ejemplo. Todos, concejales, personal político, departamento ejecutivo, es la mitad del sueldo. Exactamente. Hasta que las condiciones cambien. Muchas industrias se han caído en su facturación, eso de menos ingresos, la gente no está bien, también tiene problemas de pago de tasas. Bueno, lo que queremos es, insisto, yo siempre, nos conocemos hace muchos años con vos, mi única pretensión es vivir bien en Granadero Baigorria. Todas las medidas que sean conducentes a ese objetivo, las vamos a tomar. ¿Cuál es la relación con el Consejo? Mucho se habló después del cambio de autoridades. Mi neta dijo que hay gobernabilidad y que ha hablado con usted. El Consejo es un organismo aparte de la municipalidad, algo absolutamente independiente, uno de los poderes del ejercicio democrático. Yo no quiero profundizar, no estoy de acuerdo con algunas cosas que han ocurrido, de todas maneras, no es mi injerencia. Yo me tengo que preocupar de que mi área funcione bien. ¿Cómo ve el 2019, económicamente, financieramente hablando? Es difícil, no voy a decir nada nuevo, tampoco quiero ser pesimista, este es un país bendito. Pero el precio de errores lo pagamos nosotros, el ciudadano común. Yo nunca me consideré fuera de un vecino, soy un vecino, y realmente no veo bien la situación, esperemos que remontemos. La esperanza nunca la tenemos que perder. Hoy han caído estrepitosamente las compañías argentinas en Nueva York, en las bolsas del mundo. ¿Esto prevé Argentina estar cerca del default para el 2019? Bueno, eso es otra cosa. Las acciones es lo que se presume que pueden ganar las empresas en bolsa. Pero después, si el gobierno va a tener la posibilidad de pagar la deuda, por eso el riesgo país está tan alto. Yo no llego a eso. Yo creo que cada uno tiene que ser muy eficiente, muy específico en lo que tiene que hacer que le asignó la ciudadanía. Yo me considero responsable, y me equipo, obviamente, del municipio. No puedo avanzar más porque sería muy utópico. Muchos dicen riesgo de país elevado, cesación de pago, falta de obra pública, ingreso de divisas a las arcas municipales de todo el país. Exacto, es lo que está ocurriendo. Esperemos que, primero insisto, la esperanza uno no la pierde, pero tampoco puede ser irreal no tomando las medidas para que no se nos caigan lo del diario vivir, las pequeñas cosas que nos hacen vivir bien, que son los servicios, la obra pública, hasta donde nos podamos manejar nosotros. Muchas gracias. No, gracias por estar aquí. La palabra, entonces, del Intendente Adrián Magli, en este lanzamiento de la obra del acueducto Zona Norte. Esta Patricia Molina, que ahora, bueno, es funcionaria municipal, pero en su momento fue presidente de la vecinal de Santa Rita. Ahí iba a decir viejos y caracterizados, se van a enojar. Vecidos caracterizados de barrio Santa Rita que padecieron, como nadie, en Bayborría, la falta de agua en ese sector de Bayborría, que ayer, ahí está la presencia de Ramiro Mauri, el primer jefe de agua Santa Fecina, que dijo Marini, lo que me hacía transpirar Marini, porque, claro, no había agua. Ahora es fácil. Y la tenía a Nancy y Francesco al lado, ¿no? Bueno, ahí está Sebastián Bonet y toda la gente que estuvo participando de este acto ayer en la vecinal de Santa Rita. Un calor. Juanjo Gagueta, el maestro de ceremonia, estaba totalmente anonadado con las altas temperaturas. Ahí está Mario Rosales, el concejal, bueno, el equipo de gabinete de Maglia, los que estuvieron presentes ayer en la puesta en marcha del acueducto del refuerzo, o de refuerzo, acueducto, zona norte de Bayborría, para que a partir de hoy, ya esperemos que cuando vengan otra vez... Hoy está medio lindo el clima, pero cuando vengan, Néstor Consoli, también que estuvo, toda la gente que participó, espero que no haya más llamados quejándose por la falta de agua, ¿eh? Porque tiene que haber una rápida respuesta. Nancy Di Francesco, la encargada de aguas, y toda la gente que participó. En este día de inmenso calor, ahí está Sebastián Bonet, en la puesta en marcha del acueducto, zona norte de la ciudad de Granadero Bayborría.